7 de la mañana 29 minutos y hay más información relacionada con los desafíos que debe enfrentar el país en materia social, en materia económica y en otros aspectos. De ahí que desde el Departamento Nacional de Planeación se ha fijado esta visión 2050. ¿En qué consiste? Aquí les contamos. Hay mucha inseguridad, hay mucho desempleo, hay mucha escasez. Y esta no es solo la percepción de Adriana, una ciudadana de a pie preocupada por el país, perraca y trabajadora. Percepción u opinión que también es la misma de muchos colombianos, ante los problemas económicos y sociales que además piden sean escuchados. Que los ciudadanos son los que traen las experiencias, las personas que dan las ideas para que se puedan solucionar los problemas del país y de todo el mundo. Y precisamente para escuchar esas opiniones, el Departamento Nacional de Planeación anunció el inicio de la construcción de Visión Colombia 2050, un documento que será la hoja de ruta para el país para los próximos 30 años. No queremos que sea desde Bogotá, queremos que sea un documento de los territorios, para los territorios con todos los colombianos. Entonces estamos recogiendo los insumos. Insumos como seguridad, aparato productivo, innovación y sociedad digital son algunos de los ejes temáticos que construirán este documento con los habitantes de cada región. Estamos empezando ahorita la primera ronda de talleres territoriales, van a ser 42 talleres. En este momento estamos hablando con jóvenes y con expertos, son como los dos grupos grandes, para recoger los insumos de una metodología que se llama prospectiva. Metodología que los colombianos esperan sea la herramienta que el país necesita para la transformación económica y social. La intención es a que también nos hagamos escuchar a los jóvenes, sobre todo para abrir más oportunidades. Un documento que consolidará 150 páginas con las propuestas de estos ciudadanos de a pie, en las que todos, incluida Adriana, esperan no se queden simplemente en el papel. Pues si es para bien, bienvenido sea. Bueno y precisamente la construcción de este documento para la gente de a pie comenzará a partir de enero del próximo año con las alcaldías de todas las regiones del país. Desde Bogotá les informó Nicolás Amaya.